Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y vuelve y juega, el concejal de Arauca Ramón Escalante radicó nuevamente con las correcciones el proyecto Podemos en Seguridad y Tolerancia. Espera que la Comisión Segunda lo apruebe. Vuelve y juega, el concejal de Arauca Ramón Escalante radicó el proyecto de Podemos en Seguridad y Tolerancia con las correcciones hechas por la Comisión Segunda del Consejo Municipal de Arauca las sesiones pasadas. Hoy en la instalación del Consejo Municipal radiqué nuevamente el proyecto que presenté en el mes pasado, en el mes pasado de sesiones ordinarias, el programa Podemos en Seguridad y Tolerancia. Esperemos que esta vez los concejales de la Comisión Segunda apoyen esta iniciativa que es brindarle a la Administración Municipal herramientas para que podamos llegar a las diferentes comunas con programas y proyectos y estrategias para minimizar la delincuencia en el municipio de Arauca. Según el concejal de Arauca, el proyecto se le hizo las diferentes modificaciones hechas por la Comisión Segunda. Lo radiqué y le hice las modificaciones correspondientes a las cuales la ponencia negativa se refería cuando se hundió este proyecto. Esperemos el mejor apoyo. El presidente del Consejo Municipal es quien le asigna ponencia a este proyecto. Esperemos que se haga con celeridad, lo presenté con tiempo para que no se tranque cuando se presente el proyecto de presupuesto, el cual tendrá que llegar en este mes de noviembre al Consejo Municipal, el proyecto de 2019. Esperemos que el presidente le dé celeridad a este importante proyecto como lo es el programa Podemos en Seguridad y Tolerancia. El concejal espera que esta vez, en la Comisión Segunda, sea aprobado para que pase a plenaria del Consejo Municipal de Arauca.